Este fin de semana los combustibles no incrementarán sus costos, así lo anunció la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Lo más importante es que no habrá alza de combustible, ninguna alza de combustible, no habrá ninguna alza de combustible, ni en el diésel, ni en la gasolina super, ni en la gasolina regular. El 100% de los incrementos que se han dado a nivel internacional van a ser asumidos por el gobierno del pueblo presidente. Los precios no sufrirán ningún ajuste, no habrá alza, repetimos. Y luego el gas licuado de petróleo, que es el que se usa en los hogares, la familia tampoco tendrá alza. Las familias usan para preparar alimento, gas licuado de petróleo. No tendrá ninguna alza. El gobierno del pueblo presidente ha decidido asumir el 100% de los incrementos en los precios internacionales, de manera que las familias sigan pagando lo mismo para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Por su parte, Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi, indicó que esto viene a contribuir a que haya estabilidad en los precios de la economía. El hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de estar asumiendo el total o parcialmente los incrementos posibles en los precios de los combustibles, lo que ha generado es que haya cierta estabilidad en los precios y eso evidentemente ayuda a que no se siguiera incrementando la espiral ascendente que se estaba dando en todos los precios de la economía. ¿Qué significa? Que tenemos sectores, por ejemplo, afectados como el transporte interurbano, el transporte de carga, los interlocales, que efectivamente están en una situación bastante complicada y ha habido todo un proceso de negociación con las autoridades del gobierno para revisar las tarifas. Es decir, aunque el gobierno está haciendo este esfuerzo, todavía hay un desfase acumulado que se había venido dando durante todos los meses anteriores y eso ya tiene una afectación directa en el servicio del transporte. Si el gobierno no llega a una negociación adecuada con la gente del interurbano, el transporte interlocal y la carga, lo que vas a tener de alguna manera siempre es una afectación porque se puede caer en un problema en que se desmejore la calidad del servicio. Noticias 12, Darlen Tellez.